Música Eso es lo que quiero, yo encerrado en casa sin dormir Los chavales ya quieren salir de aquí Los chavales ya quieren salir de aquí, de aquí Y eso es lo que quiero, yo encerrado en casa sin dormir Los chavales ya quieren salir de aquí, de aquí Los chavales ya quieren salir de aquí Y eso es lo que quiero, yo encerrado en casa sin dormir Los chavales ya quieren salir de aquí Los chavales ya quieren salir de aquí, de aquí Y eso es lo que quiero, yo encerrado en casa sin dormir Los chavales ya quieren salir de aquí Quieren salir de aquí, de aquí Y eso es lo que quiero enterrado en casa sin dormir Los chavales ya quieren salir de aquí Sin dormir, sin dormir Eso es lo que quiero enterrado en casa sin dormir Los chavales ya quieren salir de aquí Sin dormir